Bueno, en esta noche estamos haciendo una canción de lo nuevo de Comer lo que se viene, si Dios quiere, amor en cuarentena y comienza así de esta manera Un nuevo amanecer, de repente llegó el día que ya no pude Por culpa de la cuarentena, yo no sé qué voy a hacer Necesito estar contigo, porque grande es este amor Con este distanciamiento, voy a enloquecer de amor Amor en cuarentena, ya no aguanto más No veo la hora, temo de te besar Amor en cuarentena, ya no aguanto más El grande sufrimiento, yo te quiero besar Amor en cuarentena, ya no aguanto más No veo la hora, de poderte besar Amor en cuarentena, ya no aguanto más El grande sufrimiento, yo te quiero besar Bueno, en esta noche estamos haciendo una canción de lo nuevo de Comer lo que se viene, si Dios quiere, amor en cuarentena y comienza así de esta manera Todo comenzó de repente Por culpa de la cuarentena, yo no sé qué voy a hacer Necesito estar contigo, porque grande es este amor Con este distanciamiento, voy a enloquecer de amor Amor en cuarentena, ya no aguanto más No veo la hora, temo de te besar Amor en cuarentena, ya no aguanto más